¡Hola a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Antes que nada, suscríbete si todavía no lo has hecho, deja tu like y activa la campanita de notificaciones También me encantaría que me sigieras en Instagram ahora mismo para no perderte nada Interactuar más a minuto juntitos, ¿vale? Chicos, mirad donde estamos, ¿vale? Diréis, ¿qué haces en Minecraft? ¡No, no, 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 no! Estamos en Roblox, amigos, ¿sí? Estamos en Roblox dentro de Minecraft, dentro de Roblox Menuda liada más guapa me acabo de encontrar por aquí He estado buscando juegos para subir, para en plan, digo yo, voy a buscar juegos de Roblox ¿Qué puedo subir yo de Roblox? Y me encuentro que han hecho un Minecraft en Roblox Brutal, brutal Así que, he dicho, pues nada, vamos a grabarlo a ver si les gusta y felices los cuatro Así que, vamos a ir comprobando cosillas como, por ejemplo, pillar madera Que ya veis que el sonido se parece un montón realmente Me encanta como está hecho este game Vamos a craftear incluso y vamos a matar a otros con un trincante Porque sí, hay más gente en mi mapa Mira, tengo cuatro Mira, mira, mira Mira esto, mira esto Mira esto, mira esto El sonido de ponerlo no es igual Pero está muy bien Está muy bien Es que es una burrada, realmente Es una maldita burrada Vamos a pillar esto Vamos a... Se puede craftear, tío, no me lo creo Mira, yo tengo una cara un poco... Un poco que estoy sufriendo ahí Pero no pasa nada Vamos a craftear rápidamente una espada Ahí está Lo que no sé yo es si... Si hay inventario No sé si me explico Si mato a alguien, ¿me dará cositas? ¿O no? Tengo esa duda Realmente... Es importante saber eso Vale, eh... Qué guapo, tío Oye, hay una estructura ahí, eh Vale, el control se corre Hay una estructura Pero no hay nadie por ahí Mirad esto Qué guapo, tío Vale, eh... He visto que había unas 10 personas en este servidor Lo que pasa es que no estoy encontrando a nadie Uf Y eso me preocupa Y la calidad Ya veis que se ve un poco lag La tengo al mínimo Porque realmente va bastante mal este juego, eh Yo lo pongo al máximo Tampoco hay mucha diferencia, eh Tampoco hay mucha diferencia En fin Ah, y por cierto Hay agua, eh Vale Vamos Vamos A tu casa Vamos Muerte Vamos 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 Sí que me va a inventar Uh Oigo pelea, eh Oigo pelea No sé dónde, tío Vale, 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 vale Lo que tengo que hacer es chetarme Sí Me va a chetar con mi Minecraft, tío Mira, mira Mira el agua, tío No te ahogas Pero bueno Ahí está Vale, vale, vale ¿Sabéis qué voy a hacer? Tengo curiosidad por saber si hay Eh ¿Tenía arena? Tengo curiosidad por saber si hay Minerales en plan Tocho, ¿sabéis? Entonces No sé, no sé Eh Me voy a hacer un hacha Uy No se puede Ahí era así el hacha Desde cuando el hacha no era al revés En fin, no lo sé Y una pala Vale ¿Hola? ¿No hay palas? ¿Cómo? ¿La pala no se hacía así? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía la pala, tío? Vale Eh Igual no hay pala, eh También te lo digo Eh Voy a probar A poner así No, 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 eh Vale, pues no sé No hay pala Eh Igual el crafteo es de otra manera Y por eso no sale En fin Lo que quiero probar es Quiero saber si A ver Vamos a comprobarlo Directamente aquí Mira, con el pico Tampoco va tan mal Así que venga Para abajo rápidamente Quiero ver si Se puede hacer Si hay carbón Si hay diamantes Si hay Pues todas esas movidas Que hay en Minecraft No Mira Oh Si, eh No me lo creo Vale No sé si veis mucho Pero Loco que tengo piedra Tengo piedra Tengo piedra Me voy a craftear una espada De piedra, eh Pero ya de una Madre mía Pero si es idéntico Pero Qué locura es Pero qué juego es este Está muy Minecraft Versión Beta, eh O sea De las primeras versiones De Minecraft Pero aún así Porque además solo sale la comida No sale lo del hambre Capaz Le he pillado, vale Tengo una espada de piedra Tengo una espada de piedra Y yo cuando tengo Una espada de piedra Me vuelvo loco Ya me entendéis, ¿no? Así que Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Tiene que haber más gente Por aquí, tío Quiero ver si hay alguien Que tenga en plan Diamante O alguna movida así Y reventarle, tío Pero aquí hay una Por aquí hubo alguien Pasa ¿Sabes qué puede ser? Que alguien esté en una cueva O algo ¡Hay antorchas! Ahí hay, ahí hay Aquí hay una bajada, eh Vale, vamos, vamos, vamos En silencio Le va a caer una Doc, Doc Te va a caer una Doc Doc, Doc Doc ha muerto Doc sí ha muerto, amigo Doc se ha ido a la verga, eh Ojo que viene Doc Doc ¿Quieres más? Yo te doy más, Doc Te va a caer una leche Tú que me pega Que me pega el tonto Bro, tengo una espada Tengo una espada No te metas conmigo Que tengo una espada ¿Ha muerto? Doc ha muerto Bueno Doc se ha metido conmigo No tenía por qué meterse conmigo Pero bueno Él ha querido Él ha querido meterse con Z Pues no pasa nada Ha llevado Ha pillado Que da gusto Creo que ahora me sigue Me está siguiendo Doc me está siguiendo, eh Maldito Doc No me sigas, Doc Que vas a pillar otra vez Yo es por el bien de él En fin Veo que no hay Mucho más por aquí Realmente Me temo que no hay Nada de diamante Ni nada de eso Otro que pilla Otro que pilla Otro que pilla Ah Este ya lo había dado antes No tiene nada ese, bro No hay materiales, tío Es la pena Molaría que hubieran materiales, eh Pero entiendo Que no los hay De hecho Debajo del agua Puedo respirar Pues sí Hubiese molado Que hubiese materiales Pero no Va a ser que no Entonces, bueno El juego no está mal Molaría que Intentar a meterle Alguna cosilla más De ese De ese rollo, ¿no? De meterle Yo qué sé Pues eso Eh Diamantes Hierro Cositas así Pero bueno Dentro de lo que cabe No está nada mal Yo solo quería ver Si había Materiales En plan eso Pero veo que no O sea Intuyo que no De hecho A ver si con la mano No, es que No tiene pinta De que haya De que haya de eso, eh No tiene ninguna pinta A ver Voy a intentar Abrir un poquillo O más Para meterme luz Aquí Porque no se ve Nada realmente A ver así La arena Ni se cae La arena Ni se cae Vale Eh No No tiene pinta, eh De que Tenga estos materiales Yo al menos No los veo Voy a bajar un poquito más Pero va Lo dudo, eh Aquí hay bedrock O sea que nada No, no No tiene pinta esto, eh Oh Si que hay ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿En serio? Ahí va No me lo esperaba, eh ¿Tú? Que si que hay Loco Qué burrada Me parece esto, eh En serio te lo digo, tío Qué maldita burrada Loco Escucha ¿Habrá diamante? Vale, aquí ya no se ve nada Ah Es que se está haciendo de noche Creo, eh De hecho Ya no sé ni por dónde he venido Hola Vale, por aquí Vamos a poner Esto sí Vale Ahí vamos Pues Oye Tenemos hierro, tío No me lo esperaba, sinceramente Pero bueno Dejo el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Si queréis que investiguemos más este juego Dejadme un buen like ahí abajo Y lo investigaremos más a fondo Veremos si hay diamante Y más cositas chulas Así que Poco más Espero que os haya gustado Recuerda hacerle like Suscripción Activar la campanita Y seguirme en Instagram Y nos vemos en el siguiente vídeo Os saludo Un abrazo Bye ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.